Siniestro vial fatal en la localidad de Vigán, a la altura de la misma, sobre la ruta 14, ruta provincial, donde otra vez están implicados transportes de carga en un momento en que llega la cosecha gruesa. Estamos trabajando en directo con Cecilia Casabones. Ceci, buenas noches. Contanos en principio qué se pudo reconstruir de este siniestro vial en el que fallecieron dos mujeres. Gaby, buenas noches para vos y para todos. Estamos ubicados en la ruta 14, a la altura de la localidad de Vigán. Como pueden ver, todavía en el lugar se está trabajando con la agencia de investigación criminal que está relevando toda la información de este siniestro que, como bien decías vos, lamentablemente tenemos que hablar del deceso de dos mujeres. Vamos a aprovechar las palabras de la fiscal que está aquí trabajando en el lugar, Mariana Luna, para que nos cuente. Bueno, vemos realmente un siniestro de grandes magnitudes, dos camiones, un vehículo involucrado. ¿Qué pudo relevar de la escena de lo que sucedió? Buenas noches, sí. Un hecho lamentable, con un resultado fatal de dos mujeres. Y, bueno, lo que se puede relevar es que hay dos camiones involucrados y dos vehículos. Uno de ellos es en el cual pierden la vida dos mujeres de 42 y 60 y pico de años en el acto. A raíz de que, bueno, había una obra de bacheo y una sola mano habilitada. Bueno, uno de los camiones toma la mano que está habilitada en el otro sentido. Cuando quiere desviar, la caja de ese camión cae sobre la EcoSport, donde fallecen estas dos mujeres que son ayundas de Venado Tuerto. Todavía se está investigando para profundizar la mecánica del hecho, con entrevistas investigativas. Asimismo, estuvo en el lugar personal de criminalística de Rosario, de la Agencia de Investigación Criminal de Casilda, personal policial. Y, bueno, todavía estamos trabajando. Los bomberos de Vigan trabajaron para poder retirar los cuerpos. Doctora, se dice que había otra tercera persona en el vehículo también, en la parte trasera, que no resultó prácticamente ilesa, pero, bueno, salvó su vida. Sí, está fuera de peligro. Fue atendido en el Sanco local y ahora fue trasladada para una mejor atención. Una persona de unos 70 y pico años también, que viajaba en el vehículo y que está, como dije, fuera de peligro en estos momentos. ¿El camionero también tuvo que ser asistido? Los dos camioneros fueron asistidos. El camión que se encuentra estacionado estaba esperando que la habilita en su mano. El camión que venía atrás, que quedó en esta posición, es el que o no vio que había habilitado una misma mano. Se cruza de carril y cuando intenta maniobrar y enderezar su posición, la caja que venía cargada de cereal impacta en uno de los vehículos. Hay otro vehículo que pasó delante de la Ecosport, que tiene daños menores, que por suerte no resultó lesionada la persona que conducía, que alcanzó a pasar. Pero ambos camiones... ¿La Ecosport venía en sentido Rosario-Vigan o venían todos del mismo sentido? No, no, venían en diferente sentido. Rosario-Vigan, el camión, y Vigan-Rosario, la camioneta y el vehículo que iba adelante. Los dos camioneros están fuera de peligro y, bueno, estamos relevando los antecedentes de los mismos. Bien, por último, doctora, ¿entiende que fue una mala maniobra, que fue algo que, bueno, a razón de la velocidad, se estima que pudo haber sido a gran velocidad, no pudo controlar el rodado que es de gran puerta? Bueno, eso va a ser materia de investigación, lógicamente. A prima fase tenemos un lugar donde está habilitada una misma mano y un vehículo que cruza el carril. Gracias. Bueno, Gaby, la verdad es que es lamentable y lo que señala la fiscal habla una vez más de varios factores, ¿no? Por un lado, época de cosecha, gran cantidad de camiones en las rutas. Por otro lado, que ahora vamos a compartir también el testimonio de un camionero, es que durante esta época de cosecha señalan los camioneros que siempre se ponen a bachear las rutas, lo cual complica muchísimo la circulación de los camiones, que estamos hablando de miles de camiones y centenas de camiones que pasan a diario por rutas provinciales, como esta que es la 14, donde estamos ubicados nosotros. Y tercer punto a señalar, Gaby, es que también, obviamente, hay veces que a la velocidad de lo que transitan los camiones con la carga, esta carga que nosotros vemos y que reflejamos hace un ratito en instantes, pesa más de 7.000 kilos, solamente lo que es la carga del cereal, que en este caso es maíz. Pero si sumamos a la carrocería y a lo que es toda la estructura del propio camión, de lo que es el acoplado, el chasis, de lo que es la parte de la cabina, estamos hablando de miles de kilos, que lo que lamentablemente tenemos que señalar es que, lógicamente, al desprenderse, esta parte del camión cayó sobre la camioneta y al instante produjo la muerte y el deseo de estas dos mujeres. ¿Te parece, Gaby, que compartamos el testimonio del camionero? Porque él relata un poco, entendiendo, ¿no?, la materia, manejando en ruta hace años, cómo pudo haber sido la mecánica, que también lo señalaba la fiscal, pero con más detalles. Vos que entendés de ruta, ¿qué pudo haber pasado, que ves cómo quedaron? Se encontró, este se encontró con que este estaba frenado por la rotura de la ruta. Estaban arreglando la ruta y habían autofrenado. Y este estaba frenado y este acá lo encontró, aquel que estaba frenado arriba de la ruta. ¿Quiso desviarse? No, desviarse para acá y agarró la chata y se le desprendió la carrocería y se cayó arriba de la chata. ¿La carrocería cayó arriba de la chata? Claro, la carrocería cayó arriba de la chata. ¿Y cuánto pesa algo de estas magnitudes? 7.000 kilos. ¿Cuánto? 7.000 kilos. Si llevas 7.000 kilos de cereal. ¿Eso fue lo que aplastó la chata? ¿Iban dos mujeres? Tres. Tres. Pero dos fallecieron. Dos murieron y una estaba en el hospital. O sea que el error, si se quiere, fue de este que quiso esquivarlo, digamos, porque no llegó a frenar. Y sí, no lo alcanzó a frenar, no lo vio que aquel estaba parado, que estaba frenado. Y al maniobrar, es imposible controlar el... Y no, porque son 30.000 kilos que vienen y ¿cómo hace? Si no te dan los frenos, si vos no lo ves de golpe, no te dan los frenos para frenarlo. Y él lo tiró para este lado, que venían pasando la... venía el tráfico, venía por este lado. Si se tiraba a aquel lado no pasaba nada. Pero volanteó para este lado, se ve y... O sea, pero para el otro lado tenés banquina y también se le cae... Pero no va el camión nada más. Nos mataba a dos personas. Y la ruta está muy mal porque... Sí, sí. Pero también vos fijate que los despeajes se ponen a arreglar la ruta en plena campaña de cosecha. ¿Complica mucho el tránsito a ustedes? Sí, y sí te complica un montón. Yo iba a San Lorenzo y con todo el tiempo iba a las 2 de la tarde. Tenía que llegar a San Lorenzo, todavía estoy acá, que no puedo ni dar la vuelta. Ni nada, que aparte me tengo que quedar con mi compañera. ¿Y ahora no había señalización de que estaba la ruta en arreglo o nada? Sí, están los carteles allá atrás, pero no sé si los pusieron después del accidente o antes del accidente. No sé si está. En el cartel de la banderilla sí está ahí atrás. Pero el otro no, está allá. ¿Y cuántos kilómetros de ruta están mal de la 14? Todo. Desde que arrancaba ya de Miguel Torre hasta Rosario. Está allí la palabra de este hombre que da un testimonio muy acertado respecto a cómo se habría producido este siniestro vial y también con qué situación se ha encontrado evidentemente este transportista que por evitar un siniestro con otro transporte termina generando esta tragedia, esta fatalidad. Ahora, Ceci, una pregunta que surge a esta hora. ¿Cuánto tiempo más van a trabajar en el lugar para poder liberar la ruta? Entendemos que está cortada totalmente en este momento. ¿Y qué situación genera este corte? ¿Se están realizando desvíos? Sí, Gaby, tal cual. Sí, efectivamente. Esto empezó cerca de las 4, 4 y media de la tarde que se cortó por completo esta zona de la ruta 14 a la altura de Bigán y se están haciendo los desvíos pertinentes en las rutas aledañas. Y aquí recién empezó a trabajar la grúa que tiene que remover ambos camiones. Luego hay que limpiar el serial de la ruta, con lo cual estiman aproximadamente entre 2 y 3 horas más que esta ruta va a estar totalmente cerrada para poder obviamente prevenir primero los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal y luego hacer esta remoción para poder liberar la ruta y dejarla en condiciones para que lógicamente no haya otro siniestro porque entendemos que el serial también produce un desplazamiento de las ruedas que no es conveniente. Así que van a estar aproximadamente 3 horas más trabajando en el lugar. Lamentable, la verdad, lo que decimos siempre, en esta época de cosechas empezamos a presenciar siniestros cada vez más frecuentes y con estas cuestiones, maniobras que los camioneros intentan realizar para evitar, como dijiste vos, un siniestro con otro transportista pero lamentablemente la decisión no fue la correcta. En vez de tirarse hacia la banquina, se abrió hacia la otra mano de la ruta y ocasionó la muerte de dos mujeres. Está claro, Ceci, un siniestro que se produjo a las 15 horas, con plena visibilidad. Imagínense ahora con el transcurso de las horas todavía no se ha podido solucionar esto ni correr los vehículos. Entendemos que trabajarán inclusive muchas horas más. Te agradecemos.